Bueno, precisamente nos daba pie porque una de las formas para implementar el consumo era precisamente tratar de reiterar lo que era la hora 12 con unas modificaciones importantes porque primero se trató sobre el tema de los intereses pero ahora hay una nueva modificación que sin duda puede llegar a motivar el consumo porque antes solamente se hacía de jueves a domingo la única posibilidad que dependían los propietarios de los negocios era de jueves a domingo El arreglo que hay ahora en las conversaciones con todos los centros de venta es que se va a hacer de domingo a domingo, es decir, toda la semana Habrá diferencias, en algunos casos dependerán de las cantidades de cuotas dependerán también el interés, pero nunca deberá superar las 12 cuotas o las 18 cuotas con un máximo del 26% de interés Se amplía la gama de productos y rubros que están incorporados en el plan y se agrega más días de la semana, es decir, todos los días de la semana en cuanto antes estaba limitado de jueves a domingo, ahora también de lunes a domingo y prácticamente están todos los rubros incorporados A partir de hoy el plan ahora 12 registra cambios en los días de aplicación cantidad de cuotas y productos alcanzados que se suman a la reducción de intereses Y el plan ahora 12 también tiene 3, 6, 12 y 18 cuotas Algunos comercios deciden absorber el interés Otros comercios te lo van a cobrar y te lo van a explicar Va a ser aparte, pero muy barato En el caso nuestro, por ejemplo, lo hemos asumido nosotros y la gente no paga interés Respecto del cambio que se produjo hace ya casi un mes ¿Cuál es la diferencia con los intereses? Es la mitad y un poquito más de la mitad Desde el lado del público está comprando mucho más barato y desde el punto de vista nuestro es bajo tanto el interés que los podemos absorber, digamos A la gente le conviene muchísimo porque en 12 cuotas, por ejemplo termina de pagar un producto sin interés cuando en 12 meses va a valer, no sé, un 50, un 60% más caro Es muy, muy beneficioso, es muy bueno lo que ha sucedido Lo estamos esperando Desde el punto de vista de las ventas, ¿cómo ha resultado? No hemos cerrado el mes todavía pero estimo que se ha duplicado más o menos Hace un año atrás, por ejemplo, cuando el plan existía se vendía casi un 70% con tarjeta Luego de estos cambios de planes y el tema de cobrar interés había caído más o menos a un 40% Yo estimo que ahora va a volver a lo que era antes un 70%, 75% venta con tarjeta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!